hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo te voy a enseñar un módulo que tenemos para pagos masivos dentro de my business estos pagos es cuando un cliente nos abona un tanto y queremos que se vaya lo más atrasado para ir matando automáticamente todas las cuentas regularmente esto sucede cuando vendemos varias notas y el cliente nos hace un pago de una cantidad grande y no es un recibo de pago simplemente es un pago a tickets un pago a remisiones como funciona pues aquí entramos a lo que es a ventas lo que es al punto de venta clásico y aquí en punto de venta clásico vamos a tener que seleccionar z 050 o podemos ejecutar cualquier otro comando de necesidad le damos enter y nos va a salir aquí el módulo que se llama cobranza masiva de soluciones post entonces seleccionamos el cliente en este caso ventas al público automáticamente nos va a decir lo que nos debe globalmente para aplicar ese pago podemos seleccionar un documento por un documento o este todos masivos que lo que hace pues vamos a seleccionar 140 y automáticamente pues nos seleccionan todos los documentos si pusiéramos una cantidad menos por 85 85 buscar automáticamente nos va a agarrar los más atrasados y aún no nos van a quedar este pendiente 15 pesos entonces esta es la manera que hace que automáticamente pague masivamente por un tanto a lo más atrasado y de esta manera pues es muy sencilla y todo desde el punto de venta desde el punto de venta para que los cajeros automáticamente hagan su pago y se aplique y se haga del corte le damos aceptar que si los dos son correctos le decimos que si y automáticamente nos va a salir el documento este que en este caso sería una impresora de tickets en este caso yo no tengo impresora de tickets pero de esta manera saldría y ya este podremos dar salir y ya seguir vendiendo y de esta manera pues este nos va a salir el ticket de esta manera vamos a ver si nos sale si en este caso sale dos tickets uno original y uno como copia para dárselo al cliente el original y el copia entonces de esta manera pues este es como generamos nuestros recibos de este punto de este módulo que es cobranza masiva desde el punto de venta Z050 y si quisiéramos abonar el resto de lo demás aquí ahora nos va a decir que nos quedan 55 le ponemos efectivo nos ponemos 55 55 buscamos y automáticamente pues nos va a matar todo el resto de las cuentas bueno de mi parte será todo si te sirve este módulo contáctanos a ventas y con gusto te podemos poder ayudar este y en la parte de abajo te dejo el correo o el whatsapp para que nos contactes nos vemos en el siguiente video do como que con oh oh e o o o o o